Mi nombre es Roger Silverio, quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que están aquí presentes. En especial quiero saludar a mis compañeros de la revista Nagari, Eduardo Rebol, Omar Villasana, Gloria Mille de la Roca y Alejandra Ferraza. Este poema lo escribí en el año 1987, así que tiene ya unos cuantos años, y le titulé Mis dos yo. Tiene 27 años. Exacto. Llevo en mi pecho dos seres, uno blanco puro y bueno, otro que por ser tan malo lo mismo es rojo que es negro. Y ambos luchan, pero a veces cuando creo que lo negro junto a lo rojo se ha ido, de nuevo cuando te veo, lo blanco. Lo blanco desaparece y mil veces te deseo. De nuevo cuando te alejas y que no miro tu cuerpo y no me hablan tus labios, ni flotan temí tu pelo, lo blanco. Lo blanco llega despacio, débil como de un destierro. Y pienso cuán insensato y torfe fue aquel momento en que de solo mirarte temblaba todo mi cuerpo. Pero el aire, mi enemigo, me trajo olores, recuerdos, cuando meciendo la flora me gritaba, No estás muerto, meciendo aquella palmera como se mece tu cuerpo. Y luego el sol tan ingrato con su calor del desierto hizo que mi sangre roja galopara por mi cuerpo, Haciéndome que soñara y que de nuevo lo negro, ese negro de tus ojos, ese negro de tu pelo, Ese negro que se esconde allá dentro de mi pecho, lograra alejar lo blanco que lucha contra el deseo Y solo hubiera en tus labios un manantial, oh tan fresco, donde tus dientes con perla me vuelven aún más sediento. ¿Y tus pechos? Dos palomas, que acariciarlas pretendo, y no solo acariciarlas, sino llenarlas de besos. ¿Y un suspiro que me ahoga y casi me rompe el pecho? Y tú, y tú que todo lo ignoras, que hay dos seres en mi pecho, y son tantas las auroras que estoy despierto en mi lecho, Solo por haberte visto, tú, tú has vuelto mi mundo negro, y toda, toda mi sangre roja quema como lava hirviendo, Matando lo blanco y puro, lo blanco que llevo dentro. Gracias.